La vuelta, la vuelta, la vuelta Y las albitas que suenen las palmas arriba De todas las cumbias que canto Esta es la más aburrida De todas las cumbias que canto Esta es la más aburrida Por yo fui al alcance Para arreparte la realidad Por yo fui al alcance Para dejarte dormida Mientras dormidas cantabas Mientras dormidas cantabas Mientras dormidas cantabas Donde se subraya para armarte ¡Ay, mafafa! ¡Como me gusta tu mafafa, mi amor! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Ey, hey, hey! Gracias por ver el video.